No te conozco, ¿pero es JD o JD? Es JD, el que es DJ y rompe el beat Entonces no sé si es así, maybe Pase viada, te gano con un click En los conciertos entonces tú tocas En lo que está la gente que se nota Donde está Inca Mob, que siempre rebota Cuando entra el negro, la gente le flota ¿Es Moob o que otro artista? También está Calibre que encabeza la lista Está un copa que hace trap Y de los trappers es un miobi de las listas ¿Trap? ¿Es ese género? Es un género que de género al género Entonces yo no sé por qué este es megano Yo no soy genaro, pero a ti te de género Genaro no rima con género Obviamente no, pero igual es bohemio, ¿no? Entonces yo no sé si este a mi megano El que lo intenta, pero el que ya te superó Ok, 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 ok Cuando pregunta JD, responde Shay Y se lo damos en 3, 2, 1 Ey yo, yo no te conozco, pero también te quiero conocer Entonces cuando te gane lo vas a ver Loco, va a oscurecer Yo soy la victoria y tú las ganas de perder Obvio, porque de la derrota se aprende Claro, loco, y tú eres el primer inocente De la victoria se aprende malparido Pero eso es cuando aprendes los pasos y el recorrido ¿Y por qué a veces la victoria tiene un sabor amargo? Porque hay pasos cortos y pasos largos Loco, lo importante es llegar a la meta Y sudar hasta el último la camiseta Obvio, pero tú nunca sudas Claro, loco, lo dejo para la gente con Judas Ey, y tú eres Judas Hablaste de tus amigos Si te dejé la boca muda Última Ya van 3 Te clavé, estupidez Por eso que no es la última Te enseñé de rap, de arte, de léxico y de música TIEMPOOOOOO Ahora si, 4x4 arranca Shay, termina KD 4 entradas Suéltame el beat hermano, suéltame el beat Ahora ya empieza, Shay Sí, 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 todo arranca el beat Maten ¡Soy! Este viene la segunda ¿Tú eres Sogino? ¿Tú eres un sogino? Un pequeño, 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 pequeño ¿Tú te danes? Mira Es una banda Yo soy un un pequeño, pequeño, pequeño En el otro ¿Qué se hace Sogolbit? Suéltame yo, mano Camorayon, suéltase, los que te lo miran ¿Qué lo haces? ¡Báralo, báralo, enfermigo! Ey, 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 ey Me pusieron mi pico en el que lo parto yo en los parques al instante Este rapero nunca es contrincante Soy el libertador y tú lo ganaste Lo comparen a Bolívar contra el brujo de los Andes Repite hablarme, repite, no vas a ganarme Entonces qué pasa, gana el bien Si tú te trabas van a votar por mí Y donde está la rima, donde está el fin Se le escondió o creo que está aquí Me pongo en bala, dice no vas a ganarme Soy el artista, tú gracias por corearme Sabemos que no sabe de salsa en las chacas Dígame a los ruidos, anda, dile por qué chicha no encaja ¿Por qué no rima? No el igual baja, porque el que no rima le pagan porque trabaja Eso es a lo mejor Ahora grita, ¿es al cero o ahora se la pega de trovador? No entendiste, rapeas hasta las huevas Porque este César no me llegó a la cena Se le pide el coro, corearme Ey, no vas a ganarme Entonces, ve, yo he venido a humillarte Se llama puesta en escena y nunca vas a superarme No lo voy a superar, pero en respuesta Ponte en escena, yo ya tengo esta cena puesta Que luego no hagas a ganarme Ponle autotune, huevón, porque no pagas la plata para ganarte No, no, por favor, que le da a este hueque No puede tirar el freestyle Yo le voy a ganar de ley Porque atiende No necesito autotune Porque yo soy Darth Vader Segundo finalista Quien acompaña a Fox en la final Jurados Haga cuenta de 3, 2, 1 Pasaje ¡Gracias!